Mayanazor olvida a Santa Fe Clan y revela por qué ya está saliendo con alguien. ¿De quién se trata? Mayanazor se da una nueva oportunidad en el amor. La historia de amor entre el rapero guanajuatense Santa Fe Clan y la creadora de contenidos cuernabaquense Mayanazor es ampliamente conocida por sus seguidores y detractores, ya que ambas celebridades estuvieron involucradas en varias controversias. Estas polémicas, como el breve romance que el rapero vivió con Kareli Ruiz o los rumores de oportunismo que rondaban a la modelo, los mantuvieron en los titulares de los medios de entretenimiento. Tras su separación, quien ha estado en varias relaciones ha sido el intérprete de Debo Entender. Desde que se separó de la madre de su hijo, ha salido con diversas mujeres, aunque nada ha sido oficial. En cambio, la joven de 24 años decidió centrarse más en el cuidado de su hijo primogénito que en mantener encuentros amorosos con otros hombres. No obstante, parece que esto podría estar cambiando, ya que recientemente Nasor reveló que estaría dándose una segunda oportunidad en el amor. Durante una entrevista en el podcast Y Esta Es La Historia, el presentador Víctor Lagunas le hizo la pregunta que muchos seguidores del mundo del espectáculo habían estado esperando durante mucho tiempo, si la modelo estaría dispuesta a darle otra oportunidad al amor o si se centraría completamente en su hijo Luca. Maya Nasor habló sobre la situación sentimental y compartió detalles sobre su concepto del amor y las relaciones de pareja. Confesó que cree en el amor verdadero, en encontrar a alguien con quien pueda formar una familia perfecta. Pero mi sueño es estar en el entorno íntimo, estar con alguien que me ame toda la vida y que forme la familia perfecta. Nasor también admitió que sus estándares han cambiado, volviéndose más exigente en lo que respecta a los hombres. A pesar de estas expectativas muy elevadas, la influencer está conociendo a alguien. No estoy cerrada a nada, de hecho estoy conociendo a alguien, pero me he vuelto un poco más exigente. No me importa la edad, creo que depende más de la persona. La oriunda de Cuernavaca, Morelos, anunció que en su momento presentará a sus millones de seguidores al hombre que le ha conquistado el corazón, asegurando que se trata de alguien que le aporta en todos los aspectos. El día que les presente a mi novio será porque es un hombre de buen corazón, trabajador, que me trata bien y tiene muchas cualidades positivas, alguien que sumará a mi vida y no restará, que me acepta tal como soy. Nasor destacó que ha tenido malas experiencias en las relaciones con los hombres famosos, por lo que expresó su preferencia por salir y enamorarse de alguien que no tenga relación con la fama, alguien normal. Ya no quiero salir con ninguna persona famosa, prefiero estar con alguien común y corriente. A pesar de esto, tengo mis preocupaciones. Además, cualquier persona con la que esté debe entender que soy madre. ¿Cómo ven? Cuéntanos a través de los comentarios tu humilde y cero ácida opinión. Yo soy tu compa Toñito el Stuart, aquí nomás en la mejor FM 97.7.